El Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés Enciende mi corazón En el fuego de tu amor Ven, Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés En el cielo de mi corazón En el fuego de tu amor Ven, Espíritu Santo Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés En el cielo de mi corazón En el fuego de tu amor Tú eres descanso en el trabajo En el Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés En el cielo de mi corazón El fuego de tu amor Lava nuestras manchas Sopla como en Pentecostés En el cielo de mi corazón En el fuego de tu amor Conceda a tus fieles Sopla como en Pentecostés En el cielo de mi corazón En el cielo de mi corazón En el fuego de tu amor Ven, Espíritu Santo En el cielo de mi corazón En el fuego de tu amor La última vez Con fuerza Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés En el cielo de mi corazón En el fuego de tu amor Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios